Prácticamente se hizo para que los niños tuvieran un patio donde poder jugar y hacer sus actividades sin ningún riesgo de que se cayeran o se golpearan. La escuela está beneficiada porque así ya da una calidad de buen aprendizaje para los niños, tanto en la escuela, tanto como las actividades que hacen. Aproximadamente son 517 niños que son beneficiados con este proyecto. Pues la escuela ya no se ve como antes, ahora sí que estaba en mal estado. Ya hay piso más bonito, pues ahora sí que les agradecemos, o de parte de mí les agradezco que a lo mejor se preocuparan por nuestro piso y por nuestros niños, que estarán más seguros y estarán a lo mejor con más ánimo para venir a la escuela.